¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar Lengua y Literatura Cursos y Monográficos. Iniciamos una nueva edición dedicada al sustantivo, esta vez referida a la formación del plural. Les recuerdo a los interesados que en mi sitio web se podrá encontrar más material audiovisual sobre lengua y literatura de todos los niveles académicos, ESO, bachillerato, ciclos formativos y acceso a la universidad para mayores de 25 años. Por lo tanto, comenzamos. Y vamos a pasar ahora a un bloque de ejercicios con respecto a los plurales de los sustantivos. El primer ejercicio nos dice, pon en plural estos sustantivos, jabalí, alelí, israelí, hindú, zulú, menú, bermú, tabú, jersey, paipay y rentoy. El siguiente ejercicio nos dice, pon en plural las vocales subrayadas y el verbo para que tenga sentido la oración. En este caso nos referimos a los nombres de las vocales. El siguiente ejercicio nos dice, descubre los errores que hay en estas oraciones. Todos los faes de este compás son sostenidos. Los yos se escriben con y, no con eye. La partitura no contiene does. ¿Cuántos mies en total hay en estos compases? Aquí hay varios caracteres que hay que tener en cuenta. Pronunció varios nos apenas audibles. Los laes están mal colocados en el pentagrama. Menudos especímenes están hechos. Hizo varios regímenes, pero ninguno le sirvió. Y ahora vamos a la solución de estos ejercicios. El primero de ellos decía, pon en plural estos sustantivos. El plural de jabalíes, jabalíes. El de alelí, alelíes. El de israelí, israelíes. El de hindú, hindús o hindúes. El de zulú, zulús o zulúes. El de menú, solamente menús. El plural de vermú, solamente vermús. El plural de tabú, es tabús o tabúes. El plural de jersey, es jerseis. La y pasa ortográficamente a ilatina. El plural de paipay, es paipays. Igualmente, la y pasa a ilatina. Y el plural de rentoy, es rentois. La y, de nuevo, pasa a ilatina en la escritura. El siguiente ejercicio nos pedía, pon en plural los sustantivos subrayados y el verbo para que tenga sentido, referido a los nombres de las vocales. La e no lleva tilde en este caso. En plural, la oración sería, las es no llevan tilde en este caso. Las es no llevan tildes en estos casos. Una o escrita así parece una u. Diríamos, unas oes escritas así parecen ues. Esta a no se escribe con h. En plural diríamos, estas aes no se escriben con h. La siguiente oración, esa u parece una elle. Diríamos en plural, esas ues parecen elles. El siguiente ejercicio nos pide, descubre los errores que hay en estas oraciones. Todos los faes de este compás son sostenidos. Diríamos, todos los fas de este compás son sostenidos. El plural de fa es fas. Los yos se escriben con i griega, no con elle. Los yoes se escriben con i griega, no con elle. El plural de yo es yoes. La partitura no contiene does. Diríamos, en plural, la partitura no contiene dos. El plural de do es dos, en cuanto a nota musical. La siguiente oración dice, ¿cuántos mies en total hay en estos compases? Cuántos mis, diríamos. ¿Cuántos mis en total hay en estos compases? El plural de mi es mis en las notas musicales. La siguiente oración dice, aquí hay varios caracteres que hay que tener en cuenta. Diríamos, aquí hay varios caracteres que hay que tener en cuenta. El plural de carácter es caracteres. Cambia su acento en plural. Pronunció varios nos apenas audibles. Diríamos correctamente, pronunció varios noes apenas audibles. El plural de no es noes. Los laes están mal colocados en el pentagrama. Diríamos correctamente, los las están mal colocados en el pentagrama. En cuanto a notas musicales, el plural de la es las. Menudos especímenes están hechos. Diríamos correctamente, menudos especímenes están hechos. El plural de espécimen es especímenes. Especímenes cambia su acento en plural. Hizo varios regímenes, pero ninguno le sirvió. Diríamos, hizo varios regímenes, pero ninguno le sirvió. El plural de régimen es regímenes. El acento se desplaza al decirlo o escribirlo en plural. Y es todo, en mi sitio web se podrá encontrar más material audiovisual sobre lengua y literatura de todos los niveles académicos. ESO, bachillerato, ciclos formativos y acceso a la universidad para mayores de 25 años. Muchas gracias y hasta una próxima cita.